El Kibble de Rex o este que está apareciendo acá en pantalla Los saludos de hoy son para Estos que están acá Lo único que vamos a necesitar son Un long grass O maíz como le llaman en su país En el juego se llama long grass Bien, uno de carne prime seca Que Ahora te muestro como se consigue Que es Cocinando la carne prime y dejándola secar En un, como que se llama Conservante, esto de las cajitas Esperen que les voy a mostrar Estas Y para los que no saben como conseguir esta carne Se consigue con esta Vos pones Esa carne acá adentro Con fósforo y Petróleo Y esperas 35 minutos creo que son Y se te dan uno de estos Después que tengan esto Un huevo de Rex Dos de Mejo Berry Y tres de fibra Y uno de estos de agua Bien, todo eso después Con todo eso Van a poder crear el Kibble de Rex O este cosito que está acá Bien Una vez tengan eso Empezamos con el video Ponemos acá Ponemos esto Que es Carne Seca prime El agua El huevo de Rex Dos Mejo Berry Ahí Tres de fibra Y falta algo Que ese me ha hecho perder Que es uno de estos Un choclo O como le digan en tu país Maíz O un longgrass Se llama en el juego Bien Ponemos todo Ahí Ponemos A cocinar Antes que se eche a perder El longgrass Se eche a perder Ah no Ponemos acá Prendemos el fuego Y se está cocinando Bien Vuelvo cuando Se termine de cocinar Mientras esperamos Que esto se termine De tamear De tamear De cocinar Perdón Estoy tan acostumbrado A decir tamear Estoy muy agradecido Con ustedes Que ya somos 63 en Youtube Y 200 40 y pico Creo O más En Tik Tok La verdad No pensé llegar A tanto La verdad Estuve muy Agradecido Con ustedes Gracias por Todo su apoyo Eso me tiene Muy contento Bien Ahora si Sigamos con el video Bien Una vez Ya terminado De tamear Ya tenemos El kivel Y creo que Ya está Completado El reto Que me pusieron Bien Con este kivel Ya hemos Completado El récord Dice Nunca Nunca usé Un kivel De esto Si quieres ver Como pruebo Este kivel Es que no se Ni para que funciona Bien Muchas gracias Por ver el video Si te gusto El video Comenta Dale like Suscríbete A mi canal De youtube Sígueme En tiktok Gracias por ver El video Hasta el próximo video